Música Ya estamos en directo, bienvenidos a toda Paz Mundial, a Sala Pascal, nuevamente. Estamos de nuevo con Steve Loxer, vamos a hablar un poco sobre lo que es el sonido y cómo puede afectar a la materia. Esto ya vendría siendo como un tercer capítulo, porque con Steve tenemos otras cosas donde habla de electromagnetismo, de su geometría, o también cómo pueden fluir los pensamientos en la materia. Y esto vendría enlazándose a los otros temas, pero también, digamos, hablando del sonido y a nivel vibratorio, el sonido y cómo puede afectar, digamos, a la materia. Así que, Steve, muchas gracias por estar nuevamente en Paz Mundial, bienvenido. Hola a todos, gracias por invitarme otra vez. Pues, claro, vamos a ver de qué se trata. Seguramente que muchos de vosotros habéis hablado sobre el efecto, digamos así, del sonido sobre la materia, o, digamos, con otra palabra, la climática, ¿verdad? Y recordaréis, no es una novedad, recordaréis a Masaru Emoto, que hizo una serie de investigaciones en este tema de cómo reacciona, por ejemplo, el agua en la presencia del sonido. Y no solamente el agua, perdón, no solamente el sonido, sino también palabras escritas, como, por ejemplo, las palabras escritas en una jarra, por decir, o jarro, que contiene agua limpia, y la palabra sería, pues, algo negativo, por ejemplo, te odio, por decir algo, y en otra jarra pegarle una etiqueta con una palabra positiva, te amo, por ejemplo. Y al parecer, al cabo de un tiempo, el agua del jarro con la palabra negativa empezó a tener, pues, no sé, turbulencias y empezar a convertirse en algo, pues, bruto, ¿no?, en ensuciarse, digamos, turbio, también. Pues bien, veréis, realmente el sonido y la frecuencia del sonido tiene cierto efecto sobre el agua y el punto más importante que tenemos que saber es nuestro organismo, porque somos 80% agua. Esto es muy importante porque los pensamientos y las emociones que nosotros podemos emitir, tal como ya llevamos un tiempo con ese tema de emociones, ¿verdad?, según lo que sentimos, afecta directamente sobre nuestro cuerpo, y las palabras también. Imagínate que una persona muy negativa todo el día está maldeciendo, por ejemplo. Tarde o temprano tendrá efectos sobre su propio cuerpo. Una persona que está bendeciendo, digamos así, agradeciendo, esto también puede tener afecto sobre su cuerpo. Pero no debemos olvidar una cosa, que esto no es un absoluto. Es decir, no se trata de decir afirmaciones positivas. Por ejemplo, si hay personas enfermas, no basta únicamente con decir las afirmaciones positivas para decir, cambiaré mi estado físico para curarme de una enfermedad. Veréis, aquí es donde quiero llegar. Pero primero que nada, recordaréis, y si buscáis en internet, rápidamente podemos encontrar un montón de imágenes que nos muestran, digamos así, moléculas de agua, o incluso más moléculas, que forman formas geométricas. Sí, si me permites, Steve, te voy a ayudar un poco, y voy a mostrar en pantalla esta figura geométrica. Ahora, Steve, sí, antes que nada, permíteme darte un aplauso y agradecerte por tu participación, que se pasó un poco, y también recordar que, bueno, el contacto de Steve lo pueden encontrar en la descripción, así como también su canal, donde tiene muchos videos, para aquel que no lo conozca, y también pueda absorber toda esa información que retrata en su video. Así que, bueno, ahora voy a compartir pantalla y voy a mostrar un poco sobre eso de esa geometría que se forma en el agua por, por este científico, ¿no? Masaru Emoto, ¿no? Masaru Emoto. Masaru Emoto, sí, sí, perfectamente. Aquí, aquí la tengo. ¿Está un segundito? Mientras lo encuentres... Bueno... A ver, ahí está, muy bien, muy bien. Pues, aquí, pues, nos aparecen también imágenes de lo que conocemos como, pues, copos de nieve, ¿no? Porque los copos de nieve, al congelarse, pues, forman, son agua, de hecho, pero forman todo tipo de diseños, digamos, muy bonitos. Pero hay una cosa interesante, si os fijáis, todos, ¿sí?, tienen forma hexagonal. Es muy interesante, ¿sí? Y si recordáis que hace poco hemos hecho también un video sobre eso, la última vez que hicimos con Pascal, os he mostrado unas maquetas mías, y si recordáis que muchas de estas están conteniendo hexágonos, pues, muy bien, pues, entonces, el hexágono realmente significa, digamos, de esta manera, significa almacén de energía, almacenamiento de energía. Impide la carga a ser distribuido. Lo almacena, lo retiene, ¿sí? Entonces, quiere decir que es como si fuera una batería, ¿sí? De un cierto punto de vista, ¿me entendéis? Entonces, el tema está en que el agua, al entrar en resonancia con un sonido concreto, reacciona con este sonido, ¿sí? Pero no solamente como podemos observar en formas de copos de nieve, ¿no? Sino que muchas otras formas. Y no solamente lo que es esto, me refiero al agua, sino incluso si tomamos una plancha de hierro, digamos así, una plancha grande de hierro, y tiramos encima arena, por ejemplo. Y ponemos debajo de esta plancha una, digamos, un altavoz, ¿sí? Un, no sé cómo lo llamáis en América del Sur, que me parece que lo llamáis de otra forma. ¿Megáfono? Por ejemplo, ¿sí? Un altavoz, que digamos un speaker, ¿sí? En inglés. Y esto hace transmitir la vibración del sonido a la plancha. Y en la plancha, tal como vibra, coloca la arena en cierta posición, ¿sí? Se podrá ver con ojos libres perfectamente cómo se forman, ¿sí? Las formaciones geométricas con cada nota diferente, con cada sonido diferente. Entonces, aquí hay una cosa interesante que se aplicó en música también, que en realidad Hitler hizo cambiar, por decir el, la, bueno, ya conocéis esto, de la frecuencia 432, lo modificó a 440. Estas, estas son las mejores imágenes. Muy bien. ¿Ok? Podrías, sencillamente, sencillamente si tú metes esquemática en Google, te da directamente. Pero no sé si aquí con... Pero borra el resto. Perfecto. ¿Sabes? Borra el resto y deja solamente quimática. O, bueno, mira que sale. Vale. Ya podemos observar aquí, exactamente, estas, estas son. Mira, allí, allí hay justamente una plancha de hierro, más abajo, un poquito más abajo. Ahí, ahí, ¿ves? Aquí tenemos plancha de hierro y debajo hay un altavoz. Incluso, también si lo hacemos con un arco, ¿cómo lo llamas esto? Del violín. No sé cómo lo llamáis en español. Lo siento. Arco, arco también. ¿Sí? Vale. Sí. Pues, al moverlo, ¿sí? Formará un sonido concreto que depende del tamaño de la plancha. ¿Sí? Si la plancha es más grande, tendrá otro sonido. Si es más grande, otro sonido. Como, cada vez... Cuanto más grande sea, el sonido es más grave. Cuanto más pequeño sea, el sonido es más agudo. Entonces, por ejemplo, cada nota musical tiene una frecuencia concreta. Seguramente que habéis visto, por ejemplo, un tipo de espectáculo, digamos así, con copas de cristal llenados de agua, pero a diferente nivel, ¿sí? Y una persona que con el dedo va girando alrededor, ¿sí? El canto, el canto de la copa, ¿sí? Y el movimiento del dedo hace vibrar el cristal a la misma copa, ¿sí? Y saca un sonido, realmente. No sé si habéis visto esto, pero hay muchos vídeos así en internet. Y entonces, tal como mueve el dedo, saca un sonido. Pero como hay diferente nivel de agua en cada copa, porque las copas son iguales, ¿sí? Al mover esto, el dedo, encima de cada copa, puede hacer una música, realmente. ¿Sí? Entonces... Sí, sí, sí. Al menos yo también lo he experimentado. Tengo algunas copas acá y, claro, sí. Muy bien. Mediante el agua, también la cantidad de agua, se puede también objetivizar el tono y todo eso. Exacto. Pero hay otra cosa también. Fíjate, si tú tomas una botella y soplas en la boca, ¿sabes? Así, oblicuo. También saca un sonido. No sé si sabéis. Y si hay diferente nivel de agua en esta botella, cada vez cambia de sonido. Pues bien, los sonidos, ya sabemos, cada una nota musical tiene una frecuencia concreta. Y justamente la frecuencia del 432 es una frecuencia clave que es muy importante en fractalidad. ¿Ok? Por lo tanto, es lo que Hitler quiso cambiar. ¿Ok? Quiso destruirlo. ¿Por qué es importante a nivel fractal eso? Tiene algo importante. Muy bien. Vamos a verlo. Entonces, permíteme que yo vaya a compartir pantalla ahora con vosotros. Sí. No sé si tendrás que... No sé si tendrás que... Ah, sí. Vale. Vamos a ver. A ver. Esta sería la pantalla. Ok. Y decidme si se ve. Se ve... Ah, sí, sí se ve. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, lo que tenemos aquí, de hecho, es una escala de octaves o octavas en música. Sí, empezando con DO, el más bajo, o C. Igual en América se conoce como C. En Estados Unidos se utiliza como letras. O sea, C. C, D, E, F, G, A y B. La notación americana. Sí, notación americana. Pero fíjate que ellos empiezan justamente con A en la nota LA. No en la nota DO, como es el europeo. Ok. Que contamos nosotros los acordes, o sea, los octavas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí, de hecho? La frecuencia de resonancia más baja que tenemos aquí, digamos, 8, es exactamente lo que la última vez hemos visto como equilibrio, digamos, vector en equilibrio. Esa resonancia coincide con eso. Una octava más arriba, ya tenemos la estructura del campo, que es la estructura de 64 tetraedros. Y esto es 8 por 8. O 8 más 56. Perdón. Sí. Entonces tenemos 64, porque 56 son 8 por 7. Entonces 8 más 56 son 74. Y esto es ya un fractal. Es una repetición, digamos, de esa armonía. De esto estamos hablando. De la armonía presente en ese campo. Es la fractalidad del mismo campo, de la misma fuente que existe en el universo, que nosotros existimos dentro de ella. Entonces, si vamos a saltar otra octava más, ya tenemos otra vez 64 más 64 por 7. Tenemos 512. Y fíjate que curioso, no sé si os dais cuenta, que la memoria, o digamos el disco duro, en los ordenadores, se cuentan igual. Se cuentan 8, 64, 512, 1024. ¿Os suena? ¿Verdad? Que sería, pues, un giga, digamos. ¿Cuál es el video grande? Etcétera, 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 etcétera. Sí, así subiendo, exactamente. ¿Observáis? Por lo tanto, lo que tenemos también aquí, lo que nos muestran estos círculos, que tenemos la base, que es el vector en equilibrio, que es 8, que además lo que yo os mostré. No sé si llego ahora, cuando dejo de compartir pantalla, os lo vuelvo a mostrar. La figura que veis en rojo, la primera, de hecho es la forma geométrica que se llama cuboctaedro. Es la denominación geométrica, de la forma geométrica. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso? Sí, sí, exacto. ¿Qué representa eso? No, es el vector en equilibrio. Es el equilibrio de los vectores que son necesarios para una permanencia de energía, digamos. Es decir, la infinidad de energía presente en el mismo campo. Esta es la estructura de la fuente, digamos, del vacío, del vacío. Entonces, justamente, esta fractalidad para que ocurra bien, esta fractalidad y esta, digamos así, propagación, si quieres, de la chispa vital incluso dentro de nuestro cuerpo, es necesario que esta fractalidad esté activo, en cierto modo. Y en el sonido, justamente, la nota la es de la frecuencia 432 hercios y su fractal, digamos, sus próximos, digamos así, octavas en cada escala. Su fractal es la nota la, su fractal, es la misma nota, pero subiendo de frecuencia, ¿ok? En esta forma, como vemos aquí, es la armonía que podemos obtener. Si cambiamos esa nota la, esta frecuencia de 432 a 440, se nos va a, digamos así, a desequilibrar en cierta forma esta fractalidad. Es decir, que no podemos obtener un salto armonioso de uno a otro. Esto también es necesario en la creación en sí, físicamente hablando. Es decir, para que nosotros podamos, con ese término, si queréis, condensar energía o, de las frecuencias más altas, bajar frecuencia y materializar la energía, digamos así. Porque toda la energía, toda la materia, perdón, toda la materia, no es más que energía de baja frecuencia, de baja vibración. Entonces, para lograr materia, tenemos que saber cómo, es decir, no es que tenemos que saber, sino que para que pueda ocurrir la materialización, para esto tiene que funcionar en fractalidad, en escala, digamos, escala de frecuencias, desde el campo, desde el mismo, desde la misma fuente, pongámoslo así, pues, entre comillas... Ah, espera, ¿dónde...? Es sabiduría muy antigua esto, milenaria, porque las circunstancias originarias también hablaban de que la materia se sustenta de un vacío. Y eso es lo que mantiene la realidad, claro. Exacto. Es decir, esto es lo que os mostraba, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es un cubo octahedro, ¿sí? ¿Recordáis? Entonces, para que la materialización pueda ocurrir desde el campo, desde la fuente, debe venir así, es decir, en fractales, en escalas, ¿ok? En esta orden. Pero, si justamente estamos... No sé si es buen término para utilizar, desfractalizando, ¿vale? El término más correcto sería fragmentar, ¿ok? Si estaríamos fragmentando esta escala de fractalidad, entonces no puede manifestarse, digamos así, no puede materializarse la energía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hemos hablado del sonido y simplemente me gustaría, pues, atraer la atención sobre lo que todos conocemos, la ley de la atracción. Y que esa ley de la atracción dice que, pues, utilizar palabras, sonidos, incluso pronunciar las palabras, utilizar algunas mantras también. Ok, no está mal, no está nada mal, podemos utilizarlo, podemos practicarlo también y escribir afirmaciones, decir las afirmaciones. Pero hay algo más, hay algo más, porque todas estas frecuencias del sonido, en comparación con la frecuencia de la emoción, sigue siendo baja frecuencia. Aunque tengamos, digamos, nuestros oídos son capaces de alcanzar o percibir, como mucho, pues, 18.000 hercios, 20.000 hercios, pero tiene que tener un oído muy afinado, ¿sí? Muy agudo, ¿sí? Entonces, los ultrasonidos, como mucho, podrían llegar a, no sé, 50.000, 100.000 hercios, quizás, porque a partir de allí ya no es sonido, la frecuencia cambia en otra cosa, ¿sí? Es decir, el rango del sonido es desde 0, algo, un poco más, digamos, los infrasonidos están, lo que conocemos nosotros, entre 15 y 20 y algo, pero 0, algo ya es materia, de esto se trata. 0, algo es materia. Entonces, es decir, es desde el gas, o sea, los átomos mismos son 0, algo hasta un rango de frecuencias. El sonido es un poco más amplio. Entonces, el tema está en que, muy bien, tal como lo muestras. Claro, hay un, como tú bien dices, hay un rango audible para el ser humano. Exacto. De hecho, hay ciertos animales que también funcionan con otros tipos de rangos, como el de las ballenas, ¿no? Que tengo entendido que emiten un ultrasonido, y también, bueno, los delfines, y es un lenguaje para ellos también. Exacto, exacto. Claro, aquí también tengo, tengo una tabla, que también, cómo varía también las vibraciones, las vibraciones. Lo que estás mostrando ahora mismo es la luz, el espectro de la luz. Exacto. Pero bien, bien, bien. Entonces, ¿de qué se trata? Que esta frecuencia, es decir, de 20 hercios hasta 50.000, por ejemplo, hercios, en realidad, nosotros, este rango de frecuencia, este dominio de frecuencia, se considera una baja frecuencia en comparación con la frecuencia de las emociones. Entonces, como el campo vibra en muy alta frecuencia, altísima frecuencia, para que nosotros podamos, pongámoslo entre comillas, tener un efecto sobre el campo, lo que más se aconseja es utilizar el lenguaje de la emoción, no del sonido. Ahora bien, podemos combinar las dos cosas, esto es cierto, ¿vale? Justamente, lo que se está hablando en la ley de la atracción es que, en realidad, lo que estás pronunciando tendría que tener una carga emocional, una información emocional cargada al sonido. Si no lo tiene, no vas a tener ningún resultado diciendo palabras vacías, porque es lo que queda. Es decir, si el sonido, la voz, las palabras no tienen carga emocional, no son más que sonido vacío, palabras vacías, no tienen ningún sentido, ¿ok? Ninguna carga emocional. Muy bien. Entonces, para hacernos una idea, sencillamente podemos darnos cuenta que muchas veces las palabras sobran. Igual que entre los enamorados, las palabras sobran, ellos sienten. Esto es lo que tendríamos que hacer todos, enamorarnos, digamos así, ¿no? Incondicionalmente, o sea, sin buscar ninguna condición para decir que me voy a enamorar porque se cumplen ciertas condiciones, ¿sí? Y el ambiente y la persona y la atracción y todo eso. O sea, elige enamorarte, sentir la sensación de eso. Esto sería interesante para poder intentar amar así, ¿sabes? Incondicionalmente. Esa sensación y esta emoción que estás produciendo y ya contiene absolutamente toda la carga emocional, toda la información vibracional que es necesario para que tú hagas un efecto sobre el campo. Dan Winter llama a esto, por ejemplo, pero él está hablando de la atención, una atención enfocada, un enfoque, digamos, una concentración sobre un deseo. A lo mejor él dice que la concentración de la atención sobre algo en concreto lo que hace es producir un efecto de campo. Esto significa el efecto de campo en el campo cuántico. Es exactamente lo mismo cuando yo os expliqué el ejemplo de la piedra que tiramos al agua. La piedra cuando cae al agua produce efecto de campo en el campo, en el campo que es el agua en aquel momento, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, daos cuenta que toda la creación de hecho es física pura en términos de causa y efecto, ¿sí? Es decir, acción-reacción. Entonces, si nosotros queremos realmente tener unos efectos positivos en nuestra vida y también en nuestro cuerpo físico, si es el caso de la salud física, entonces tenemos que aplicar esa sabiduría de cómo producir las emociones adecuadas y además para cada deseo en parte, ¿sí? Cada deseo, cada información vibracional se vincula, ¿sí? Con los detalles de tus deseos, ¿ok? Tus deseos tendrán sus detalles, me refiero. ¿Qué es lo que deseas tener? Pues salud, a lo mejor abundancia, prosperidad, no sé, amor, una familia, éxitos, lo que sea. Entonces, tú debes aprender cómo produzco yo aquella frecuencia emocional que se vincula con mi deseo y esta cosa, esta información vibracional, lo transmito al campo y estoy, digamos así, obligando, entre comillas, al campo para que me responda. No suena bien obligar porque entonces no hay incondicionalidad. No, no, no. No suena bien esto, sino que estoy, es lo que dije también en mi último vídeo, por ejemplo, es sencillamente, podemos llamarlo, causar un efecto de erosión en el campo. Porque el campo te responde de vuelta. Es lo que es, por ejemplo, la cuarta ley de la creación que dice, lo que proyectas es lo que recibes. Ya está. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, sencillamente, volviendo con el sonido, el sonido es bueno, puede funcionar, si, tiene sus efectos, pero necesita la carga emocional. Y en la música, no sé si vosotros sabíais, yo soy cinestésico. Hay muchos tipos de cinestesia. Algunas personas tienen, sienten gustos con el tacto, por ejemplo, tienen, pues, es un tipo de percepción. Otra gente, pues, a lo mejor, con el olor puede sentir gusto también, pero esto es más frecuente incluso, con el olor sentir gusto. En mi caso es, con el sonido veo colores. Entonces, ¿cómo? Para mí, la lengua es algo maravilloso. Entonces, imagínate, toda la vida estaba yo deseando hablar idiomas. Por esto hoy hablo casi siete idiomas. Porque me atrae, me atraen los idiomas, ¿sabes? Aunque no soy lingüista, fíjate. Pero porque tengo esta habilidad y atracción hacia los idiomas. ¿Por qué? Porque yo encuentro en cada idioma un mundo de colores. Y cada uno es un poco diferente, pero parecido también. ¿De qué se trata? Para mí, cada letra, ¿sí? Cada fonema tiene un color, ¿sí? Cada uno. El alfabeto, para mí, tiene un color. Es un abanico de colores muy grande. O sea, de todas las letras, incluso los consonantes. Y, de hecho, en el lenguaje musical, cuando se habla de la estética musical, hay un color también en las notas, ¿no? De hecho, a la hora de cantar, si tienes esa habilidad también, se te hace mucho más fácil conocer la sonida. El tono, y hay mucha gente que puede incluso descifrar el tono del que está la obra a través, no de un oído entrenado, oído soludo, sino del color, que es muy interesante eso. El color, exactamente. Y, fíjate, justamente, era músico. Ahora ya no, ya no practico, ya no hago nada. Tuve un grupo, ya sabéis los que me conocen, ya saben que, pues, he tocado en un grupo, aunque sea un grupo común con mi hermano. Y, en realidad, mi hermano, él era el compositor, solamente yo participé, pues, como vocalista. Pero, si yo hiciera mi propio grupo, pues, hiciera un poco diferente música. Veréis, lo mismo ocurre en música, es decir, al tener tanto vínculo con el sonido, yo tengo mucho vínculo con la música, me emociona muy rápidamente. Es decir, escucho un sonido bonito que, si está en armonía, ¿sabes? Si está bien tocado también, a mí me pasan escalofríos. Yo me vinculo con aquella melodía, pues, súper rápido. Y tengo una conexión emocional con la música. Si, al mismo tiempo, esa misma música, de parte del compositor, ha tenido carga emocional, ha recibido carga emocional al componerlo, ¿sí? Es muy importante. Y de esto se trata, de hecho... Eso es muy interesante, lo que tú mencionas de esa carga emocional. Exactamente. Eso es lo que va a interpretar. Exactamente. Porque es cuando una música realmente es atractivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está creando las energías fractales de la creación. ¿Ok? Eso es todo. Por eso convergen las energías en, digamos así, en fractales. Es decir, esta parte lo voy a explicar más en detalle, porque aquí no tenemos tiempo realmente. Lo voy a explicar más en detalle en mi taller este domingo, que no sé si os habéis dado cuenta. Está publicado en Facebook. Ese domingo, día 19, a las 4 de la tarde, hora española, que sería más o menos, digamos, las 10 de México, creo. O de... no estoy seguro. Serían, pues, las 12, mediodía de Argentina. Intentad vosotros buscar el horario. Entonces, en este taller, bueno, hablaré de geometría sagrada aplicada a la vida. Pero voy a tocar ese tema para descifrarlo un poco más, que realmente en Feng Shui se conocía allá, porque decían eso, que los ángulos rectos, cuadrados de 90 grados y los ángulos afilados, decían ellos que son malignos. A ver, no hay que entender por maligno que hace daño. No es que haga daño, sino que sencillamente las ondas no pueden sumarse o multiplicarse, ¿sí? En fractalidad y crecer, crear crecimiento, crear vida, porque realmente es esa. Sí, es decir, que es realmente... esto se llama exclusividad de armónicos. En cambio, el hexágono, el pentágono, ¿sí? Y el triángulo, aunque tiene ángulo afilado, pero es el único, el triángulo. Luego, también lo que conocemos, pues todas estas formas geométricas que hemos visto, ¿sí? Que son, pues, en tres dimensiones, los sólidos platónicos. Pero allí tenemos el cubo. Fíjate, el cubo, ¿qué es? Exaedro, el cubo. Y el cubo, ¿qué hace? De allí viene la denominación de incubación. El cubo retiene la energía, no lo distribuye, sino que lo retiene. Entonces, ¿qué más? Es muy interesante lo del cubo, porque, como tú bien sabes, el cubo es un símbolo que se utiliza en algunas órdenes herméticas y ocultistas. Y recordemos que el mismo Baphomet está sentado sobre un cubo. Y cuando hablamos de retener, que retiene la energía, entra en un carácter. Entonces, ¿dónde estaba? Sí. A ver, sí. El cubo y la energía. Vale, ya lo tengo, sí, ya lo tengo. Lo que quiere decir que el resto de formas geométricas que sean, pues, de tipo, como he dicho, hexágono, pentágono, estos permiten que las ondas interfieran constructivamente y crean crecimiento. Crecimiento, por ejemplo, en plantas, en humanos, también. No me refiero a crecimiento en altura, sino que vida, vida, salud, salud, exactamente. Es decir, las plantas, si tú haces una jaula de tipo dodecaedro, por ejemplo, en una forma de dodecaedro, la planta crece más rápido. Si, en cambio, creas una jaula, digamos, cúbico, y por encima, metálico, la planta se te va a morir, o le cuesta mucho crecer, ¿sí? Le tienes que abonar demasiado y, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, que observad, por favor, dónde vivimos. En estas jaulas de metal, porque son jaulas de metal, aunque sean de hormigón, pero arriba, mayaso de metal, abajo, mayaso de metal. Y la forma de las casas son cuadradas. Son exclusivistas, digamos así, exclusividad de armónicos. En cambio, el resto, el otro, es inclusividad de armónicos. Pues vamos a hablar de este tema más en detalle este domingo. Os invito a que participéis y hablaremos de un tema muy interesante de arquitectura fractal y también el ADN fractal. Es muy interesante lo que vamos a tocar, pero es largo, entonces no puedo exponerlo todo aquí. En relación a esta estructura sagrada, ¿tú piensas que podría ser la expresión de alguna divinidad mayor? Porque pareciera ser que esto nos está dando a conocer el lenguaje del universo y cómo forma, cómo crea. Yo no diría que es una entidad o una divinidad, no. Sino que sencillamente es la naturaleza del campo, es la naturaleza del universo y la nuestra también. Entonces, sencillamente, si es nuestra naturaleza, se descubre, tarde o temprano se descubre. Claramente que ha habido en la antigüedad algunos, pocos, que han podido, digamos, compartir esta sabiduría, han podido descifrar esta sabiduría, y luego se ha callado, luego se ha muerto, ha desaparecido. Se ha ocultado. Exactamente. ¿Y quién los tiene, este conocimiento? ¿Quién lo tiene? Los masones, ¿verdad? Exacto. Allí estamos. O la orden hermética, justamente. Por ejemplo. Vale. No sé si hay preguntas. Sí. Bueno, yo tengo, igual yo tengo alguna, por mi parte. Y también, desde luego, en el chat, le invito a que comenten y que hagan sus preguntas. No hay problema. Yo las voy a leer, las voy a anotar. Y, bueno, también Steve está revisando el chat. Así que son bienvenidas. Yo aquí, por ejemplo, estoy compartiendo pantalla de lo que es Biosónica. Estas son imágenes de lo que es un software que es Biosónica, que, bueno, yo tengo un programa también aquí en el canal con Liliana Gustavo, que ella es músico y también estuvo en la orquesta mucho tiempo. Ella, sí, y también estudió terapia de sonido. Y estuvimos conversando un poco de la Biosónica porque ella trabaja con esto. Y justamente la Biosónica lo que hace es un software que te toma la voz y te la decodifica, bueno, con un lenguaje, digamos, claro, con colores. Y eso también te identifica la emoción que tú tienes y trabaja con el campo electromagnético y todo eso. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de la sinestesia, que pareciera ser un fenómeno psíquico y un fenómeno personal, porque a lo mejor, por ejemplo, para mí el fa sostenido es azul y para ti es de otro color, ¿no? Puede ser. Claro. Entonces, claro. Entonces, y esto es más o menos global. Porque depende... Claro, porque depende de cómo lo percibes y cómo el cerebro, cómo interpreta ese sonido. En el color, me refiero. ¿Cuál es su vínculo en color? ¿Sabes? Entonces, cada uno, aunque seamos, digamos, sinestésicos, diferentes personas, podemos percibir los sonidos de diferentes colores, no exactamente los mismos colores. ¿Vale? De esto se trata. Sí. Y bueno, sí, este software, claro, te marca en colores y bueno, también diferentes tonos emocionales. Veo un color, pero también es, lamentablemente, en esta imagen aquí no sale. Pero también cabe destacar que este software tiene la característica de que al captar el campo electromagnético humano a través de este sonido, se puede revelar que el campo electromagnético posee en algunas partes algunas características irregulares. No es un campo electromagnético regular y volvemos a lo mismo que tú decías. O sea, no estamos funcionando de una manera regular ni siquiera a las frecuencias, ni a la geometría que debería ser. O sea, no estamos sincronizados con esto. ¿Cuándo hay bien? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una organización aquí. No es una cosa básica definida y ya está, y no hay más, no. Es una organización completa, siempre se... Todos los campos electromagnéticos se autorregulan a sí mismos, ¿sí? Son autosuficientes, ¿sí? Y al mismo tiempo son, digamos así, se autoorganizan según las frecuencias recibidas. Entonces, como que se... ¿Cómo sería la palabra? Entran en resonancia, si quieres. Se ajustan, se ajustan a algo externo, digamos. Es decir, los campos electromagnéticos son modificables. Digamos de una forma... Porque esta es la parte creativa, digamos así, de la naturaleza del campo, de la fuente, digamos, que permite que un campo electromagnético o una materia sea modificable, ¿vale? Que no es infinito, no es para siempre así. Es decir, nosotros también somos energía, pero nos cambiamos, siempre cambiamos, constantemente cambiamos. Entonces, no es algo... A ver, eterno es la conciencia, es eterna. Pero la materia no es eterna de este punto de vista, sino que es cambiable, es... Se transforma. Se transforma. O sea, se vuelve a transformar en energía después de un tiempo, ¿sí? Entonces, estos campos electromagnéticos hacen exactamente esto. Es decir, se ajustan a nuevas situaciones, digamos así. Podríamos llamarlo adaptación, si quieres. ¿Ok? Entonces, por eso ocurre eso. Esta es la parte bonita de la manifestación, o la parte bonita de la creación en sí, que permite la modificación de los campos, que permite que nosotros también intervengamos y modifiquemos la realidad. Porque de esto se trata, modificamos la realidad. ¿Me explico? Si no fuera modificable, no podríamos crear. Sería algo rígido. Pero el campo no es algo rígido, sino que es justamente flexible. Es muy flexible. O plástico, si quieres llamar. Es la plasticidad de... La capacidad de adaptación, la capacidad de ajuste, la capacidad de transformación. Esta es la parte creativa, digamos. ¿Ok? Bueno, ¿hay preguntas? Pareciera que con esta resonancia hay una retroalimentación justamente energética y uno pudiera entrar en esta... Se pudiera adaptar a esta geometría y poder empezar a vibrar con la fuente, digamos. Exacto. Justamente. Exacto. Este software... Sí. Sí, adelante. Sí. No, pero simplemente es... No sé si... Hay algunos que también tienen softwares es el Instituto HeartMath. ¿Sabes? Matemáticas de corazón. Que están estudiando lo que es el... La coherencia mente-corazón. ¿Sí? Y de nuevo estamos allí. Es decir, el sonido del corazón de hecho es la emoción. Si queréis tomarlo así, de esta forma. Entonces, estamos, digamos, estudiando el efecto de la emoción sobre la materia en este sentido. ¿Ok? Sí. Es muy interesante. Muy... Vale. Es... ¡Wow! Es de flair. Es laquísimo y muy interesante justamente porque hay muchas preguntas, hay mucho que conversar. Y de hecho, ayer de mirar el chat y hacerte la siguiente pregunta le voy a dar la bienvenida a Marcelo, que desde luego también a lo mejor tiene algunas que hacer porque quería participar. Así que, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenas tardes. Buenas tardes, Steve. Un gusto estar con ustedes acá y por dejarme participar. Gracias, gracias, en serio, porque va, yo lo sigo a Steve. De hace un año más o menos. Gracias. Un honor para... Te felicito lo que hiciste con Carlos Delfino. Genial, genial los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, sí, sigue. Sí, bueno Marcelo, si quiere, ya que está aquí entrando recién, si quiere, puede hacer una pregunta al tiro. Sí, justo con lo que recién nombraba Steve, ¿no? Sobre eso, el corazón, ¿no? Que ese punto, en lo que es, por ahí, lo que habían tirado como lo de ley de atracción, no estaba bien fijo eso. Y él, creo que es el punto más importante. La emoción nuestra es lo que mueve. O sea, y ahí cabe la pregunta que yo me hice, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Lo que necesito o lo que yo siento? Claro. Bueno, esto es lo que tienes que estudiar, es decir, lo que tú necesitas, o lo que es tu deseo, ¿ok? ¿Cuál es la frecuencia exacta? Como decir, sintonizar desde aquí la emoción exacta que se vincula con tu deseo. ¿Cómo lo descubrimos esto? Mucha gente me va a preguntar. Pero luego hay que ponerlo en práctica, claramente. Imagínate a ti mismo haciendo aquello que quieres hacer. La ley de la atracción y también el libro, el secreto y la película del secreto también dice esta parte. Esto es cierto. Es decir, la imaginación es decir, visualizar el deseo, visualizar que estás experimentando ese deseo. Por ejemplo, quiero tener salud, ¿sí? A lo mejor tengo una enfermedad y quiero salir de eso. Lo que tengo que hacer es, sencillamente, visualizar, ¿sí? Estando en la salud. Y entonces, ¿cómo me siento yo estando en la salud? Experimentando salud. ¿Cómo me siento? Esa emoción es el resultado. Esto es lo que tienes que sentir antes de experimentarlo. Es la emoción sincera. Es la emoción del corazón, la verdadera. Sí, sí. Porque tú estás pensando, por ejemplo, quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche. Pero si yo me pongo al lado de quiero un coche, quiero ser feliz, me parece que ahí va a tener otro peso la cosa también, ¿no es cierto? Sí, mira, verás, cuando dices quiero tener un coche, aquí está la paradoja de lo que yo hablo, de hecho, ¿sabes? Últimamente. Cuando tú dices quiero tener algo, entonces reconozco la no presencia de tal cosa, porque digo, lo quiero tener porque no lo tengo. O cuando la gente dice, pido algo, pido salud, pido lo que sea, a quien, al universo, a Dios, a quien sea, no importa. Cuando tú pides, es lo mismo que lo que os expliqué en otros vídeos, la paradoja de la expectativa. Es exactamente lo mismo. Con el pedir, yo reconozco mi estado actual de no tenerlo. Esto es un trampa, una trampa. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente considerar que ya lo tengo, es decir, actuar como si ya lo tuviera. ¿Esto qué significa actuar como si ya lo tuviera? Porque me pongo en la situación como si lo tuviera y me observo a mí mismo cómo me comportaría yo teniendo esta experiencia, tal experiencia. Y esta es la emoción exactamente que necesito sentir continuamente, incondicionalmente, constantemente. Esta es la frecuencia. Descubre cuál es tu frecuencia. Totalmente. Sacar la carencia. Sería eso. También, también. Genial, genial. Yo tengo una pregunta, Steve. Me gustaría saber tu opinión. Más que una pregunta, me gustaría saber tu opinión sobre la música, los géneros, los estilos musicales, los diversos estilos. Claro, yo sé que es una pregunta compleja, pero, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de que la música, cierta música, genera más armonía que otra, de acuerdo, bueno, sal, interpano y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con ciertos estilos musicales como, tú sabes, el rock pesado y todo eso, en relación a la música clásica? También se habla, por ejemplo, del efecto Mozart y todo eso. Exacto. Muy bien. Mira, de nuevo, tenéis que saber que la música, para conectar con las emociones de las personas, es una herramienta poderosa. Y tenéis que saber algo. a través de las ondas de la música, podemos transmitir todo tipo de información, incluso información subliminal. ¿Ok? Esto será, os voy a decir una cosa, os lo adelanto, cuando tenga un poco más de tiempo y pueda empezar un estudio científico realmente, como está prescrito con el método científico, quiero hacer un estudio sobre estos mensajes subliminales presentes en la música y el mismo efecto sobre las personas. ¿Vale? ¿Qué significa? Hay mucha música que conocemos, disco, ya veis, y también artistas que últimamente los conocemos como pues marionetas de los Illuminati, como Lady Gaga, por ejemplo, y otras también. La música en sí, aunque suena bonito, si lleva la información vibracional de mensajes subliminales, pues tendrá este efecto, tendrá esta transmisión de información. Si no tuviera cargada ningún tipo de mensaje subliminal a la música, quedarían simplemente sonidos. Estos sonidos pueden vibrar en armonía, pueden vibrar, pero porque no lleva consigo ningún tipo de mensaje extra, digamos así, por lo tanto, queda simplemente una, digamos así, un disfrute, digamos, de la música en sí. La música clásica es algo así, similar, es decir, es música pura, no lleva mensajes subliminales. La ópera ya podría tener, porque depende de lo que hablan. Lo que es música moderna de hoy, lo que dije, disco, trends, house, todo este tipo, está lleno de mensajes subliminales. ¿Para qué? Para controlar las masas. Ya lo sabemos. Si hablamos de estilos musicales, justamente ocurre igual, lo mismo, no importa qué estilo musical sea, para enviar mensajes subliminales, sirve cualquiera. Ahora, si queremos juzgar el estilo en sí, cómo suena para mis oídos, es lo mismo, simplemente hablamos de gustos, ¿ok? Es decir, a mí me encanta el metal. ¿Por qué? Porque son los mejores instrumentistas del mundo. ¿Sí? Y fíjate, por ejemplo, no irme muy lejos tampoco, Ingrid Manstein es un guitarrista que estudió música clásica. De hecho, tiene muchos temas de música clásica, digamos así, transpuestos en metal, en guitarra eléctrica. Y es un genio el tipo, ¿sabes? Y cuando escucho estos riffs, a mí me pasan escalofríos, porque yo me vinculo con este sonido. Claro. Claro. Estoy loco hablando de Ingrid Manstein, me vuelvo loco. No. Me vuelvo loco. Muchas veces. El sueco a mí también me parte, me parte el alma el sueco. Muchas veces, dentro de los pensamientos así, digamos, limitados, dentro de la NBA, y todo eso, porque tiene cosas buenas y cosas malas, ambas cosas, en la NBA. Claro, pero fíjate. Muchas veces, muchas veces se habla de que la música metal, por ejemplo, así como también la música electrónica o la música muy pop, es como muy, te genera cosas negativas. Tú, como bien dices, va a depender también del intérprete y de la persona en este caso. Pero mira, mira, solamente date cuenta, fíjate aquí, estoy de acuerdo que en ambos, si tomamos el disco, digamos, para música de tipo, pues, máquina y de lo que hablamos, ¿no? Y miramos también el metal o el rock, en ambos grupos existen adictos a droga, por ejemplo. Pero si analizamos, si vamos realmente allá afuera y hacemos una estadística, en las discotecas de tipo máquina, trans, house, tipo así, hay más peleas, hay más consumo, tanto, también de alcohol, también de drogas y hay conflictos entre mucho. Pero en cambio, en rock o en metal, hay menos conflicto. Es decir, el, no quiero decir que no hay, no, esto no es verdad, hay, sí que hay, pero hay menos, hay menos. Y hay también menos consumo de droga, menos consumo de alcohol, pero hay también. Fíjate, soy metalero y no tomo nada, ni siquiera café, no fumo, a veces algún licor, pero muy pocas veces, alguna cerveza, pero muy pocas veces, ¿vale? Pero para emborracharme ni hablar, ¿sabes? No soy así, no me gusta. Claro. Entonces, el tema es, pero el tema es que la gente, por ejemplo, existen tipos de metal muy duros para el oído, digamos así, porque se les juzga por el tono de voz del vocalista, que son, por ejemplo, el death metal o el doom metal o... Hablamos de Cannibal Corp, por ejemplo, Navarrete. Sí, sí, por ejemplo, doom, sepultura, Saturnus, draconian incluso, hay, sí, hay muchos. Mayhem, Mayhem, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Les juzgan, fíjate, les juzgan por esa dureza de la música, pero no te vas a imaginar y la gente no me va a creer a lo mejor cuando te digo existen grupos así, cristianos con temario cristiano. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir entonces? Es más, hay bandas de metal clásico que se volcaron a ese mensaje, a ese mensaje cristiano. Por ejemplo, esto es lo más loco todavía. Por ejemplo, pero hay grupos metal que se llama, por ejemplo, el power metal, que es una melodía impresionante que hacen esta gente, por ejemplo, Nightwish, por ejemplo, Camelot, por ejemplo, Evanescence, por ejemplo, u otros, Stratovarius mismo, Luca Torilli, wow, es decir, sonidos bellos. Dream Theater, vale, Dream Theater es progresivo, por favor. Pero sí, en fin, a lo que quiero decir es que esta gente en cambio está transmitiendo otro mensaje, mensaje de amor, mensajes de armonía, mensajes de, bueno, aunque muchos de ellos están describiendo ciertas situaciones, por ejemplo, Dream Theater habla de las torres gemelas en un álbum suyo. Sí. Hay que recordar que justamente la música de cámara, la música romántica, la música clásica, trabaja con un discurso, con un lenguaje discursivo, arte, o sea, no es solamente música, ¿no? Recordemos incluso la obra de Strauss que habla, así habló Zaratrusta, de Nietzsche. Entonces, hay una información detrás, hay una información. Entonces, me parece interesante lo que tú dices que más allá de un riff o una instrucción muy potente, muy cruda, muy fría, es más importante el mensaje anímico que está detrás de ello. Exacto. Fíjate, Saturnus es muy, la gente podría decir, si a la primera escucha, es muy deprimante, o no sé si lo digo bien, depresivo, porque es triste, es la verdad, es triste, pero te voy a decir una cosa, ese mismo grupo me ayudó a mí ponerme en los zapatos de aquellos que están sufriendo y comprenderlos más. No te lo vas a creer, pero pasó eso, fue así. Es decir, pude sentir aquella tristeza infinita en algunas personas que están a punto de quitarse la vida, por ejemplo. ¿Me explico? Y pude entender a esta gente. Entonces, muchas veces claramente hay mensajes positivos, negativos, pero también negativos, y esto no se niega que no haya, pero a lo que yo quiero llegar es sencillamente que no hay que juzgarlo, se trata de gusto, no te gusta, no pasa nada. Te digo una cosa, te gusta el rave, te gusta prodigy, pues genial, ¿sabías que prodigy son satanistas? ¿A qué no? Vale. No importa, pero, ¿ves? No lo sabes, porque a lo mejor, a lo mejor hay grupos y también hay grupos de metal satanistas, sí. Sí, o de pop, hay que hablar. Exacto, exacto, pero fíjate, ahí está, y no hay que hablar directamente en palabras de satán o de algo así, no, dejar mensajes subliminales, ya está, ya es suficiente, ¿sabes? Un mensaje así, repetivo, te taladra la cabeza. ¿Qué opinas, ¿qué opinas, Stil, de cuando se habla de poner los mensajes al revés, las canciones y encontrar mensajes? También es como un mensaje subjetivo, ¿no? Un poco subjetivo, también, 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 sí, sí. Lo que pasa es que la mente, la mente física, la parte consciente nuestra, no, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque todos los mensajes subliminales se llaman subliminales porque hace un bypass por encima de la conciencia y actúa directamente en el subconsciente. Y esto es lo más peligroso, digamos así, con los mensajes negativos, ¿sabes? Y esto será justamente en mi estudio lo que yo quiero transmitir o lo que quiero estudiar. Este efecto que puede tener el mensaje subliminal negativo, pero ya está esto demostrado incluso, lo que quiero sacar números realmente, reales, números reales. Y también hacerlo al revés, es decir, el efecto positivo de mensajes subliminales positivos en las personas. Entonces, ya os avisaré a todo el mundo cuando vaya a empezar este estudio. Entonces, necesitaré algunas personas voluntarias para hacer algunos tests. ¿Sí? Si estáis de acuerdo, claro. Sí, sí, sí. Cuente, cuente conmigo. Ok. Entonces... Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la música triste, por ejemplo, inclusive un blues, un blues muy triste que te puede hacer incluso llorar de la tristeza que tiene, eso también estás, digamos, emulando la tristeza que tiene el blues en tu campo electromagnético y tú también te pones triste. Eso también pasa con las películas. Exacto. Eso sería... Exacto. También, si uno quiere tener la experiencia de él, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Fíjate, ¿qué ocurre? Que si hablamos del arte también, esto no... A ver, ¿qué significa? La sublimación, sublimación de sentimientos, sublimación de emociones cuando... Y también de ideas y también ideologías significa que la persona que no puede expresarse directamente lo que siente lo que hace lo expresa en el arte. El arte es un método de expresión de las emociones en un modo sublime. Para sublimar, esta es la palabra, ¿sí? Los sentimientos, emociones o ideologías que no se pueden expresar directamente hacia el público, por ejemplo, ¿sí? se utiliza justamente el arte. Entonces, si yo tengo un sufrimiento de lo cual... de lo que no quiero hablar directamente, ¿sí? Tengo un sufrimiento, ¿qué hago? Pues, hago una pintura muy triste, a lo mejor, o hago una música triste y expreso en otras palabras, ¿sí? En rimas, ¿sabes? esta cosa. O escribo una poesía triste, es lo mismo, ¿sí? Entonces, sencillamente, el arte también es la expresión de estas emociones. Entonces, cuando hay artistas que tocan triste, simplemente podemos considerar que ellos están expresando sus sentimientos de esta forma, que hay un efecto emocional en las personas, claro que sí, pero por eso lo que nosotros tenemos que aprender es sencillamente tomar esto como ejemplo, es decir, vincularme, si quieres. No es vincularte tampoco, no, no es la palabra correcta, sino conectarme empáticamente con el artista, si quieres, entenderlo, ¿sí? Tener una empatía, si quieres, porque es amor, esto te ayuda a amar, por ejemplo, entonces, yo al tener inteligencia emocional, transmutarlo, transmutarlo en felicidad, o en aprendizaje, o en lo que tú quieras, pero transmutar esta energía de tristeza en felicidad, esta es la capacidad que tenemos, bueno, es innato, sí, es nuestra esencia, lo que pasa que lo hemos olvidado y no sabemos cómo hacerlo, pero esta es la inteligencia emocional que también enseño en mis cursos, de hecho, es decir, ¿cómo voy a transmutar esta cosa para que yo sea feliz? ¿cómo aprendo de esto? y las, claro, cualquier, digamos, descubrir cualquier mensaje subliminal que pueda tener esta cosa, esta música. Justamente, claro, aquí hay una pregunta del señor Mu, que dice, Pan Mundial, pregunta a Steve Buxer, ¿qué opina de esta obsesión de muchos grupos de metal y otros que en sus composiciones musicales invocan o dedican sus canciones directamente a Lucifer? Es lo que dije antes, hay de todo, vamos a ver, hay de todo, entonces, claramente que los Illuminati se metieron en todos los, digamos así, ¿cómo es la palabra? Las, las esferas, digamos, de todo tipo de arte, todo tipo de música, todo tipo de lo que se vende, digamos así, se metieron en todas partes para intentar manipular a los mismos artistas para sus fines, no para los fines de los artistas. Hay muchísimos artistas que son esclavos realmente. Me parece que he visto un vídeo hace algunos años atrás del mismo Lady Gaga, de la misma Lady Gaga diciendo que es una esclava, tiene que hacer lo que le dicen y estaba llorando en su mesa de maquillaje. Estaba grabado allí, ella estaba allí en su mesa llorando que no puedo hacer nada, dice, tengo que hacer lo que me dicen, estoy harta y tengo que dar la cara así. Es una esclava y no solamente hay muchos esclavos de esta forma porque son esclavos de las mismas de las mismas discografías con los que hacen los contratos y si no cumplen los contratos ya sabes se van al pique es decir los destruyen tal cual los destruyen y entonces imagínate que sencillamente no pueden salir de allí no pueden salir y entonces si hay grupos metal también que hacen eso que son muy famosos por ejemplo te puedo decir mira pero estos no son esclavos de los Illuminati lo único que pasa que ellos han elegido este camino no puedo decir nada en cambio son unos maestros de la música ¿vale? porque tengo que reconocer su su arte me refiero su su capacidad de composición y tal Dimo Borger Dimo, claro no sé si alguien lo conoce o no conoce Dimo Borger satanista sí clásicos satanistas pero y también lo muestran lo muestran sí pero no le puedo hacer nada escuchas la música te da miedo realmente pero si lo escuchas con oídos de músico es fantástico es decir como música como composición es impresionante ¿vale? en fin ¿pero qué le vamos a hacer? hay otros durante toda la historia al parecer no solamente la música el arte ha estado relacionado con el ocultismo con rituales de hecho no solamente ahora y por ejemplo en lo que es el jazz lo que es el blues también se relacionan mucho bueno hay rituales muchas veces se dice que se hacen ofrendas para poder bueno alcanzar esa técnica en el instrumento y eso siempre pero también pasa por un asunto también de dogma muchas veces y como digo de creencia de subjetividad por el conversado sí así es bueno tenemos al señor Robert Johnson ¿no? y su famoso pacto me has pillado no sé de esto Robert Johnson un bluesero que murió a los 27 años ¿no? Pascal murió Robert Johnson creo que también está en la lista en los 27 está en la lista bueno no estoy bien hay una película que se lanzó los 80 que se llama Encrucijada donde estaba Ralph McVay aparece al último haciendo como un duelo de guitarras no lo vi me refería yo a Robert Johnson no lo vi no sé no estoy no estoy muy en casa en el tema de blues conozco muy pocos de blues pero realmente la música me encanta mi hermano toca blues y te puede tocar todo el día blues si quieres pero no estoy muy en casa en la historia de blues también me encanta el jazz y un favorito mío de jazz que ya ha muerto hace años atrás es ¿cómo se llama? un italiano Michel Petrucciani era ¡ay! ¡el petisito! sí, sí, sí totalmente totalmente me encanta ese hombre tengo unos discos de él también y también otros claro que sí pero ¿por qué? el jazz me encanta ¿por qué? porque es una música progresiva de hecho y justamente el metal progresivo tiene la base jazz si tú escuchas Dream Theater ahí está jazz jazz metal todo el rato sí todo el rato aunque no siempre va en piano digamos sino en guitarra claro esto se trata es decir es muy interesante justamente el que le da el toque más jazz es el pianista injustamente yo también yo también recomendaría el jazz porque tiene algo que te que te hace sentir de otra manera te transporta exacto lo que ocurre mira lo que ocurre aquí hay un tema si ya hemos tocado el jazz y el progresivo mira yo descubrí algo emocionalmente unas pautas en estas músicas progresivas porque no son únicamente Dream Theater por ejemplo porque hay otros progresivos incluso death metal progresivo como por ejemplo la misma banda Death que ya no tocan después de la de la muerte de la muerte del del líder Chuck sí Chuck sí ya esto era algo impresionante pero déjame decir qué es lo que he sentido en en la música progresiva que puede ser jazz también que puede ser metal progresivo que puede ser también fíjate cómo vinculo yo algunas algunos artes la poesía avanguardista la pintura surrealista y el jazz y el el metal progresivo tienen algo en común como que de alguna forma por eso progresan es la expresión de la de la emoción que ponen allí es es progresivo es pero no sé cómo expresarlo porque tengo un sentimiento que que no sé cómo expresarlo sabes realmente realmente no es algo tan repetitivo como los otros porque aquí son repetitivos es un círculo en cambio aquí no aquí siempre continúa es decir avanza cambia 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 siempre hay cambios es decir que estamos observando cambios no atascarme en algo es decir la emoción justamente la emoción que por ejemplo Dream Theater está transmitiendo es que va de un estado a otro estado emocional es la expresión de un estado emocional y te transforma realmente tú escuchas la música y te transforma te lleva por un viaje de un estado emocional a otro estado emocional a otro estado emocional esto es la parte lo que a mí me ha capturado digamos así aunque sigo siendo libre tengo que decirlo es interesante es interesante eso porque justamente tendría como un estilo cubista en el sentido que puede transportarte a varios escenarios en el mismo espacio-tiempo y también lo que me parece interesante en el mismo tema me refiero si la gente nos escucha que sepan que es el mismo tema es decir no es que cambiemos de tema no cambiamos de tema es el mismo tema pero desarrolla ¿sí? exacto sí, sí, sí y lo otro que también me parece interesante en el sentido de la armonía porque como tú bien dices hay partes que te suenan más emocionales que otras o más tristes que otras y te va teletransportando pero eso es de acuerdo a la armonía y en este caso de acuerdo a los acordes que se utilizan para generar dicha emoción y ahí también está el estilo al componer la estética musical y lo que tú quieres expresar y en esto entramos en que justamente el metal utiliza una armonía como tú bien sabes tonal que es la que se ha utilizado durante siglos pero que hay por ejemplo de una persona como Arnold Schoenberg que es músico atonal que utiliza una armonía atonal y incluso él menciona que podía llegar a sentir los aires de otros planetas gracias a esto porque la música al no tener un punto gravitatorio de volver siempre al reposo siempre se expande se expande y es una progresividad total tú has estudiado música veo y historia música pues yo no no sé no sé de quién me hablas lo siento en el alma pero no sé de quién me hablas yo no he estudiado música oficialmente yo no he estado en ningún conservatorio nada nada de esto lo hice por mi cuenta yo no conozco historia historia yo estudié piano claro piano clásico y todo eso y claro entonces yo no pero por eso yo te comentaba porque la armonía atonal justamente que creó este tipo Arnold Chamber digamos posguerra y este compositor lo que hacía porque tú bien sabes que hay tensión de reposo en los acordes y luego cae en reposo y claro te llevas diferente de estado y claro este tipo lo que hace es estirar la armonía y a través del cromatismo y nunca cae al tono de nuevo entonces siempre hay una fuerza a tonalidad o dos de gafonismo a la hora que mandara algo para escuchar yo creo que sería muy interesante mándame algo vos sabés Steve que una vez Pascal en un programa que habíamos estado compartidos juntos me hizo escuchar y la sensación que me dio en ese momento a mí era de una no sé cómo explicarte como una simetría perfecta fue muy loco la sensación que me causó el estar escuchando lo que estaba ejecutando el tipo la verdad que si podés hacerle llegar algo Pascal a Steve estaría genial lo malo es que esa música es racional así como por ejemplo la música de Sena que hizo la música contemporánea no es emocional entonces te coloca en un espacio de atmosférico no es que te haga sentir emociones y yo yo personalmente prefiero a Bach porque Bach también tiene esa simetría pero sí te hace sentir entonces me quedo con eso y de hecho cuando Arnold Chambers tiene harto de bajos en lo que es el cromatismo y todo eso es un tema largo eso muy apasionante claro bueno no sé cómo vamos de tiempo que vamos terminando la verdad es que estaba revisando el chat y hay comentarios pero no hay más preguntas así que bueno no sé si Marcelo quiere decir una última pregunta o un comentario si no cerramos no agradecerte a vos Pascal y a Steve por haberme dejado participar en serio un honor para mí que me dejen participar de la charla y gracias 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 a ti bueno pues bueno Steve yo también te agradezco que tu participación como siempre tu energía tu ganas tu información siempre bienvenida y muy interesante y bueno muchas gracias muchas gracias por participar gracias a ti también por invitarme muchas gracias gracias a ti ok pues nos vemos pronto supongo con otro tema si le recuerdo que el canal de Steve así como el contacto lo pueden encontrar en la descripción del video y bueno ahí tiene un canal para que no lo conozca y tiene muchos videos ahí por ahí si me permites así que si adelante me gustaría pues también anunciar algo que estaré en Argentina en marzo con un taller pues creativo digamos así o creador si quieres sobre la transformación del ser y dura dos días dos jornadas completas y entonces estaré en Buenos Aires el día 11 y 12 y luego en Rosario el día 18 y 19 entonces podéis encontrar también los detalles en mi página web que es Física de la Creación o sea www.físicadelacreaciontodojunto.com o también en Facebook o me escribís a mí y os pongo en contacto con los organizadores si queréis participar por otra parte ya lo dije que este próximo fin de semana un taller online que todo el mundo que no importa donde estés en el mundo puedes participar toma contacto conmigo y te doy el link de participación y también de la reserva caben 50 personas aún me quedan muchas plazas o sea que hay hay plazas eso es todo muchas gracias ok fantástico deja esto del aplauso porque no sé por qué lo pones mira se va a acabar se va a acabar en unos meses más no va a estar así que no te preocupes va a desaparecer se va a acabar se va a acabar bueno les doy la gracia a todos les mando un abrazo gigantesco a todo el mundo no se lo pasen muy bien lo que resta del día y bueno muchas gracias por asistir nos vemos en la próxima hasta luego gracias